Uyagman salva a sus hijos en una playa de Sydney Uyagman ha demostrado ser también un héroe de película en la vida real. La estrella de X-Men, días del futuro pasado ha rescatado a su hijo Oscar Maximilian y Ava Elliot, después de que quedaran atrapados por un fuerte oleaje en la playa de Bondi en Sydney, Australia. Uyag y su familia están 100 bien. Parece mucho más dramático de lo que fue, ha afirmado el representante del actor A. News. El intérprete se encontraba con sus dos hijos en la playa, mientras estaba charlando con la estrella de Rugby Duncan y el presentador del programa My Kitchen Rules, Lindsay Murphy, cuando de repente, los niños fueron arrastrados por la fuerte corriente, según han informado algunos medios australianos. Un heroico rescate que fue grabado por uno de los bañitas que se encontraban en ese momento en la concurrida playa. Pero lo más sorprendente del suceso, es que el protagonista de Los Miserables, no ayudó solamente a sus vástagos, sino que también echó una mano a los socorristas al alertar a un grupo de bañistas del peligro que corrían. No me estaba rescatando, yo le estaba ayudando a recuperar a su hija hasta el banco de arena. Entonces me agarró la mano para llevarnos hacia arriba. Luego se fue a buscar a su hijo, ha explicado el bañista Peter Adama al canal 9 News. Las imágenes muestran a Jackman haciendo señas a otros nadadores para que se mantuvieran alejados de la corriente provocada por un fuerte oleaje. Mientras Jackman ha agradecido a los socorristas su gran ayuda en el rescate, uno de ellos ha destacado lo bien que había manejado el momento de tensión, en medio de unas gigantescas olas. Creo que Jackman estaba un poco bajo presión con dos niños a la vez, pero mantuvo la serenidad y la tranquilidad como siempre, supongo. En su opinión, el artista se comportó como un super padre, un superhéroe, y es un gran tipo además, concluye. .